...de mi nuevo disco y le queremos mandar un cordial saludo a toda la gente de toda la raza que nos ve por allá en Nueva York toda la gente que gusta de la música de su compa cachorro y también a la gente que nos está haciendo un favor de promocionar nuestra música por allá Stax New York muchas gracias